Punto por Punto ¿Qué tal? Me da mucho gusto recibirlos en una emisión más de Punto por Punto. Les comparto la información más relevante de este miércoles 30 de septiembre del año 2020. Fue atacado a balazos el exdiputado Juan Jaramillo Fricas en Ocotepec. Fue ingresado a un hospital privado donde fue intervenido quirúrgicamente y horas después murió. Mi papá era el único ciudadano que iba libre siempre, siempre. Nunca tuvo guaruras, nunca tuvo miedo de absolutamente nada. Su hermano, el periodista Javier Jaramillo, confirmó que fue ejecutado y confió en que la justicia exista. Hay una autoridad, para mí la justicia no existe, ojalá en este caso empiece a darse. Condena al alcalde los hechos y reitera que analiza abandonar el mando coordinado. No es de que se instalen, sino de poner orden un poco en los temas. Antes de que ocurrieran los hechos en Ocotepec, en la zona oriente, el senador Ángel García Yañez reiteró el llamado a hacer cambios en seguridad. De hoy quizá a lo mejor me den la oportunidad de subir un exhorto respetuoso hacia la autoridad federal, la autoridad estatal, para que volteen a ver los ojos aquí a Morelos. La Canaco expresó su preocupación por el aumento de asaltos a pequeños negocios. Obviamente a la vía pública, los pequeños comercios son los que más se están viendo vulnerados. En el centro de Cuernavaca tenemos el registro el lunes de dos eventos. A pesar de que hemos construido ahí una red junto con la Comisión Estatal de Seguridad Pública, pues no se alcanza a inhibir justamente este tipo de actos y delitos. Toman oficina del Consejo Municipal de Huellapan. Atacan al director de desarrollo agropecuario de Puente de Ixtla. Con operativo policíaco fueron retirados comerciantes ambulantes del área conocida como Los Caballitos, en el mercado Adolfo López Mateos. Bueno, vamos a hacer presencia, vamos a hacer presencia. Ya se hablaron con los comerciantes y con los líderes de ellos, donde mostraron algunos permisos ya del 2018. La única indicación que se les dio por parte de nosotros, una recomendación, es que vayan a hablar con las autoridades correspondientes, en ese sentido, los que le emitieron estos permisos. Sin el tradicional desfile, se conmemoró en Cuautla el 255 aniversario del natalicio del general José María Morelos y Pavón. Hoy, conmemorando el 255 aniversario del natalicio, nos reunimos en este lugar emblemático, en este lugar histórico. Salen caro a Morelos los partidos políticos. Entonces, la lucha es, primero, no es que desaparezcan todos los partidos, que queden los que realmente representan a los ciudadanos, pero la lucha de los partidos políticos hoy sería que sea una muestra de congruencia y que sea mucho menor el presupuesto para representar a los ciudadanos. No tendrían que costarnos tanto si realmente están comprometidos con el Estado, con la ciudad, con el país. La Cruz Roja puso en marcha el novedoso programa de Paramérico Motorizado. El objetivo es dar atención más ágil a los llamados de auxilio. Esto ha sido todo por el día de hoy. Me despido sin antes desearles una excelente tarde. Yo soy Andrea Sotelo. Hasta la próxima.